¡Suscríbete al canal! ¿Qué comen? ¿Qué piden los argentinos? ¿Qué es lo que más gusta? ¿Y qué es lo que sale en Tecnópolis? ¿Cuál fue el plato elegido? ¿Es un plato económico? ¿Qué pidieron? Choripanes, gaseosa. El plato típico argentino, ¿no? A ver acá la mamá, ¿pidió un choripán también? Sí, choripán. Muy bien, ¿de cuánto fue el precio? 25 pesos. 25 pesos. ¿Y la gaseosa aparte? 15. 15 pesos. Este es el menú que eligen en Tecnópolis lo que tienen para ofrecer. Económico, rapidito y bien argentino. Bueno, llegamos a La Rural y para los que vienen en vehículos, primero obviamente van a pasar por el estacionamiento, pero atentos, porque tienen que pagar. 39 pesos la hora. Vinieron en familia de La Rural, ya sacaron su entrada. ¿Cuánto les salió para todo el grupo? Bueno, vinimos 7 personas, los chicos nos pagaban. ¿Y en total el monto para ingresar a La Rural? 150. Y vamos a parar un ratito a almorzar con el equipo acá de Temprano para Tarde. En Tecnópolis pedimos un chori y una coca. Vamos a ver cuánto nos sale el mismo menú, pero acá. Quiero un choripán y una Coca-Cola. ¿Cuánto me sale? Quería 58 pesos. No me alcanza. 8 pesos más, necesito producción. Vinimos con poca plata, me parece. Ahí está. Señora, ¿qué compró para almorzar acá? ¿Está con sus nietas, con sus hijos, vacaciones de invierno? Mi nieta y mi hija. ¿Y qué menú decidieron? Choripán, porque es rápido. Es rápido. ¿Y cuánto les salió el choripán? 35. Ya paseamos por las dos opciones que nos presentan estas vacaciones de invierno 2014. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!